Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Robo a Toluca vs. Chivas. Exhiben posible penal del Chivas Sepúlveda. Los Diablos Rojos de Toluca reciben a las Chivas Rayadas de Guadalajara en la cancha del Estadio Nemesio X, en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, encuentro que cierra las acciones del fin de semana en el fútbol mexicano. El partido quedó empatado a cero goles durante el primer tiempo, el cual ya tuvo polémica arbitral debido a una posible falta dentro del área de Gilberto, Tiva, Sepúlveda, quien abrazo y tiró a Pedro Raúl mientras disputaban el balón. Ni el VAR ni el central Daniel Quintero decidieron marcar alguna infracción. Sin embargo, en redes sociales muchos aficionados aseguraron que era una clara falta del Tiva, que incluso merecía una segunda tarjeta amarilla. La polémica llegó en los minutos finales de la primera mitad. Cuando el ariete brasileño iba a rematar, Tiva se púlveda sujetó y pareció que abrazo al atacante Escarlata, quien cayó en el área. Todos los jugadores de Toluca reclamaron un posible penal, el VAR no se hizo presente por lo que el comisionado optó por marcar tiro de esquina. Paco Chacón, exhibante en la Liga MX, estalló en redes por la decisión de Quintero de no marcar un claro penal en favor de Toluca. Que alguien me explique cómo puedes dejar de marcar este penal y luego porque los técnicos los revientan. Se ponen de pechito, comentó en redes el actual analista de TV Azteca. A través de redes sociales, Felipe Ramos Rizo mostró una acción que el VAR y el árbitro central, Daniel Quintero, se negaron a marcar dentro del área del rebaño sagrado. El Tiva se púlveda derribó de un jalón en la cintura a Pedro Raúl finalizando la primera mitad, pero a pesar de que el nazareno estaba frente a la acción, no marcó penal. Por otro lado, ¿regresaría a Toluca? Afición aceptaría el fichaje de Alexis Vega desde Chivas. Este domingo, los Diablos Rojos de Toluca reciben a las Chivas Rayadas de Guadalajara en la cancha del Estadio Nemesio X, en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2023, encuentro que cerrará las actividades del fin de semana en la Liga MX. Estos equipos son dos de los más importantes y ganadores del fútbol mexicano, por lo que no es extraño que varios jugadores hayan pasado por ambas instituciones a lo largo de la historia. Uno de los más recientes es Alexis Vega, quien es canterano del cuadro mexiquense. El dorsal, 10, del rebaño sagrado no atraviesa su mejor momento en el equipo rojiblanco, luego de varias lesiones y una clara baja en el nivel futbolístico, por lo que muchos aficionados piden su salida de la institución. Previo al partido de este fin de semana, algunos aficionados de los Diablos Rojos fueron cuestionados sobre si les gustaría ver de regreso a Vega con Toluca, y la gran mayoría aceptaron que lo recibirían bien, debido a que dejó muy buenos recuerdos. Alexis Vega se formó en la cantera de los Diablos Rojos de Toluca, en donde jugó 75 partidos, registrando 15 goles y 7 asistencias. Por último, hasta en Toluca Alexis Vega fue agucheado. Alexis Vega no deja de ser agucheado en los partidos de Chivas y esta vez se repitió la escena en el duelo ante Toluca en el Estadio Nemesio X, donde el delantero no jugó ni 10 minutos y aún así fue el centro de los reclamos de la afición. El entrenador Vesco Paunovic decidió que Vega C quedara en la banca durante todo el duelo. Ni siquiera fue cambio para 45 minutos. Sin embargo, en un intento de aprovechar su talento lo mandó al campo cuando ya el reloj del estadio marcaba el 90. En ese momento la gente comenzó a silbarle al delantero mundialista y todavía le volvieron a aguchear cuando el sonido local pronunció su nombre para informar el cambio en los instantes finales. Vega apenas tocó la pelota y no pudo hacer nada en el empate 1-1 final. Vega no atraviesa por su mejor momento en el torneo. En esta apertura lleva 7 partidos, pero solo ha sido titular en 4 de ellos, además de que solo ha podido conseguir un gol, por lo que ha sido centro de los agucheos de los aficionados del rebaño.